hola chicas chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno aquí me estáis yendo así desmaquillada todas imperfecciones granos de todo bueno que lo que os vengo a decir es que os voy a traer un maquillaje un maquillaje sencillo que me voy a grabar antes de grabar un vídeo que voy a hacer de varias cositas de técnic entonces pues digo ya voy a aprovechar y mato de espajaros un tiro me grabó el maquillaje le tengo ahí cuando quiera os subo o subo el vídeo y tengo contenido porque es que si no digas que esto no va yo lo que es la piel ya me he echado el agua micelar me echado tónico ser unicrema hidratante y contorno de ojos ahora lo que voy a hacer es hacerme primero los ojos voy a utilizar esta prebase de ojos que es la color intensify de essence a mí esta prebase me encanta creo que es la tercera que gasto para los ojos y eso pues la voy a utilizar por todo el párpado tienen su tono rosita a mí me gusta mucho porque te cubre muy bien lo que es el tema de todas las venitas rojeces pues todo lo que pueda tener el párpado y luego aparte que es que no me parchea cubre bien como os digo la verdad bueno y va a utilizar la esponjita pero no lo voy a hacer con el dedo que normalmente luego suelo hacer así este producto que es para limpiar las brochas mirad por ejemplo esta que la tengo utilizada de una vez y no me ha dado tiempo a lavarlas pues lo que hago es pasar la esponjita y dejarla limpita de producto vamos aunque la veis así y está moradita luego mirad en la mano no pinta moro ni nada o sea está ya el producto quitado porque es que si es cierto no es excusa pero es que no me hago tiempo a lavarlas o sea grabé el vídeo de del maquillaje de marrakech hace dos días y es que no me da la vida me he tenido que comprar un conga para que barra por casa ya os digo si sabéis qué nombre le he puesto al conga la kelly la que limpia de verdad es que soy más payasa pero bueno que vamos a hacer así que oye yo voy de gente que tengo la pone que conozco la pone kelly mi prima la llamó lola cada uno pues oye le llama un hombre y el mío pues la kelly así que oye cuando esté por casa yo ya tengo a la kelly y sabéis la que me ayuda a limpiar porque quita mirad porque es que digo al final no las estreno y quiero probarlas antes también de hacer el vídeo siguiente de technique iris joder está como casca que va chaca 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 es que si no me lo iba a cascar y el vídeo me dura como el anterior que para editarle una hora y cuarto y he tenido que reducirlo a 30 minutos miras esta es la preceptive men a ver que miro la preceptive men de de technique por aquí lo pone también aquí arriba y vienen dos cuatro cinco por tres quince sombras mirad los tonitos son así que raro la miriam maquillándose en tonos moros y marrones ya os digo que yo soy muy de estos tonos entonces ahora lo que voy a hacer como ya me he hecho la prebase voy a coger esta sombrita veis que veis por aquí está y la voy a aplicar por todo el párpado para sellar la prebase de sombras vamos a ver entonces ahora ya hemos sellado la prebase que voy a hacer voy a coger este tonito de aquí que es un poco más naranjita y lo voy a poner en el párpado móvil las que veáis mis vídeos sabéis que yo como tengo el párpado un poquitito caído veis no que se me cae el párpado arriba abajo entonces lo que hago que es voy a coger lo que os digo el tonito este vamos a quitar el exceso y lo que hago es ir aplicándome la mirad mirad yo hago así primero coloco lo que viene siendo la sombrita en el parecer una transición me voy a aplicar a ver esperad que desde que si yo hasta que monto como iría mi abuela mi abuela es la de los dichos como podéis comprobar eh a ver coloco la sombrita a ver si mis primas en mis tutoriales porque es que de verdad con esto del coin no podemos quedar ni un día para enseñarlas a maquillarse un poco normal y corriente las pones todos los días venga a comprar cosas que yo las voy diciendo hay es que quiero esto quiero lo otro pues mira cómprate esto cómprate lo otro y las pones no las puedo enseñar ni cómo se utilizan todo entonces lo que os estaba diciendo he cogido ya este tonito y le he puesto una transición como podéis ver aquí igual con el foco de luz no se ve muy bien luego de todas las maneras os bajo un poco la intensidad para que veáis el maquillaje final que un buen maquillaje es difuminar bien también entonces ahora que ya difuminó y me he subido la sombrita para el párpado móvil lo que voy a hacer es utilizar en la cuenca del ojo que la cuenca del ojo es esta que haces así se hunde vamos a utilizar un tonito voy a coger este pincel por cierto está un poco manchadito pero está limpio no tiene producto porque le limpia con el con el productito este que os contaba que viene con una esponjita en él en la cuenca del ojo voy a aplicar este tonito marrón que viene aquí mira este de aquí vale y me lo aplico a ver aquí la cuenca del ojo lo que hago primero es ir aplicándolo y luego ya difumino vamos a ir difuminando ahora voy a volver a coger la brochita con la que he cogido el tono naranja voy a coger otro poquitito de tono naranja para difuminar bien todo esto que hemos aplicado ahora sabéis qué voy a hacer ya que no voy a salir de casa vamos a meter de esta paleta de la color más de technique voy a meter que no la estrenada por cierto esa nueva mirada no está ni tocada viene por números como podéis ver esta es muy versátil que viene iluminador colorete y contorno y vienen tres sombritas de las cuales la 1 la 2 y la 4 son mates y ésta tiene brillo entonces lo que voy a hacer voy a coger este tonito que es como verde y me le voy a poner en la uve externa vamos a ver la que mandamos a coger este pincelito de peter que pone que es small eisado mira cómo es así y es como tipo boli pequeño pero la puntita pues mira está como es y voy a coger el tono verde que os he dicho como pimenta no madre mía como pimenta esta sombra mira parece que me acabo de hacer un eyeliner oye si me lo quiero hacer no me sale así de bien mirando y ahora voy a poner lo que es la uve por aquí me subido demasiado madre mía bueno no os preocupes que aquí se puede infuminar vamos a ir rellenando y y ahora madre mía madre mía miriam si es que me he subido demasiado pero bueno todo se puede arreglar en esta vida si hay algo que nos arregla es la muerte así de claro os lo digo bueno como veis al difuminar se ha perdido bastante el color pero bueno vamos a seguir difuminando bien porque es que si no tengo un truñamen aquí preparado que truñame me he preparado pero es que siempre me preparo la misma a los que dejo porque luego me queda mejor este por aquí y sigo preparándome la e esto de aquí atrás no preocuparse que luego se limpia lo importante es que la sombra esté bien integradita bien difuminada a ver lo que se estaba diciendo ahora que ya he aplicado esta sombrita luego ya difuminamos mejor voy a ir aplicando el resto de sombras en el párpamo y para ponerme en situación voy a poner este tonito marrón seguido de este verde vale vamos a probar primero con brocha a ver cómo pigmenta vale y si no pues se agarra se mete el dedo y ya está yo he cogido esta brochita que es plana que es de las que viene pues a las paletas de sombras de w7 y así pues voy a hacer un ojo en cámara y luego el otro me le maquillo yo vale bueno ya os digo que me parece a mí que sí que coge tonito pero no es que sea una gran pigmentación vamos utilizar el dedaco que creo que va a ser mejor mirad veis utilizando el dedo como pimenta la sombra si es que lo que voy a hacer es difuminar hacer cizac y difuminar para que no se note mucho el el tono verde con este otro tonito voy a hacer en el aquí en lo que sobra del párpado en el primer tercio voy a meter una sombrita vamos a meter alguna de brillo de la paleta de la persia voy a coger esta como os he dicho la de aquí y lo voy a aplicar para que de un poco más de brillito aquí en el lagrimal en el primer tercio bueno no queda mal ahora lo que voy a hacer es difuminar bien estoy aquí que me parece a mí que la miriam sacola mucho con el verde pero bueno que le vamos a hacer le vamos a meter para acá el tono hombre a ver qué pasa para todo el párpado móvil ya acabar de preparar un truñaco de de maquillaje que más datos voy a volver a coger este pincel con el tono naranjita y a difuminar muy bien todo esto vale difuminar 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 de todas las maneras ahora lo veis así pero luego ya cuando te limpias esta zona te maquillas el rostro te echas la máscara de pestañas pues ya lo que viene siendo el maquillaje de ojos parece otra cosa ahora mismo lo ves así dices que se ha hecho esto ahora vamos a hacer un poco la línea inferior y en la línea inferior voy a poner el tono naranjita que hemos utilizado madre mía así casi parece que no estoy cogiendo el tono naranja no sé qué pasa es que estoy engancha naranja y es como que la línea de abajo no me lo coge pues nada la línea de abajo ya no hay color naranja porque no vamos a estar un año voy a hacerme y no sé es que me hace gracia en un ojo me pigmenta más que en otro lo que me pasa siempre y vamos a volver a coger el tono naranja para difuminar bien todo esto vale pero un tonito por ejemplo veis para iluminar lo que es el arco de la ceja toda la paleta de tecnic ahí y voy a coger un tonito este por ejemplo este de aquí y le voy a aplicar aquí arriba como os digo para aportar un poco de brillo aquí arriba bueno lo que viene siendo los ojos más o menos yo creo que así a coger esta brochita y me voy a aplicar con esta brochita biselada un tonito aquí abajo que tonito vamos a aplicar pues por ejemplo mirad este el número 2 de la paleta y ahora me voy a aplicar un color negro pero lo vamos a hacer con una sombra negra voy a coger que es mate la paleta galaxy aquí se trata de utilizar paletas de sombras de tecnic voy a coger un tonito de este tono negro de aquí para que para delinear me el ojo joder y yo me estoy viendo en el espejo de lejos y no me veo si es que es hacer una línea un poco finita negra no más bueno este ojito así tampoco le voy a dar más tono negro ya así ya vale vamos al otro lado dicen que no es bueno estirarse así el párpado pero dicen y dicen y dicen dicen tantas cosas que yo cada uno se apaña como puede yo así ya considero que lo tengo voy a utilizar la prebase de rostro de w7 que utilicé en el vídeo anterior la prime magic porque así pues oye también voy gastando estas cositas que tiene tiempo que es de hace dos años de un calendario de adviento y es que no puede ser que ir gastando las cosas madre mía todo lo que me he echado a ver sobre todo por la zona en la que tengo más poros por lo que son por aquí por los mofletes la nariz tengo muchos poros las aletas de la nariz mirad se me ha ido a la mano cogiendo producto aquí también y como podéis ver mirad que granos dos tengo todos de la mascarilla me han salido hasta granos detrás de las orejas con bulto que me duele que no os podéis hacer a la idea bueno vamos a dejar que se vaya asentando lo que viene siendo el premio y ahora una vez que se asiente bien lo que voy a hacer ahora es con la esponjita que ya le he mojado esta la utilicé en el vídeo anterior si la toque lavar pero bueno está solo mancha un poquitito lo de arriba mirad que suaves ha quedado la es de alger revolution que me agita que se llama vending machine voy a utilizar que hace tiempo que no la utilizaba y la voy a agitar para ir gastando productos porque es que tengo productos abiertos y de esta tengo reposición y es que no los voy gastando la esta perfil liquid makeup de essence o sea esta base de maquillaje a mí me chifla yo esta base siempre me la he aplicado con brocha pero bueno hoy no va a ser el caso antes de nada me voy a aplicar un corrector verde voy a coger este que tengo por aquí que es de la marca winnie le voy a aplicar aquí aquí en esto y por aquí donde más marquitas rojas tengo voy a extender un poquitito así con la esponjita un poquitillo veis el tono parece que le deja algo menos rojito voy a ir echando mi producto es que ya os digo que yo esta base siempre me la he extendido con vaya que se ha caído un pincel eso lo que os digo que esta base siempre 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 me la he aplicado con brochita entonces vamos a probar a ver cómo queda con esponja oye y esta encima lo bueno es que todavía la puedes reaplicar ahora voy a coger el corrector de tecnic el canvas que yo cogí el tono el ibory en lo negrito por aquí bueno que vamos a hacer ahora vamos a aplicar una máscara de pestañas voy a utilizar esta que me vino la birbos que no la he utilizado que es de yeko y es la las adler la voy a hacer el gupillón así como doblado yo no se si me va a gustar a mi este tipo de gupillón eh di que he visto muy buenas reseñas que la vende también se fuera uy el gupillón pensaba que no de verdad que si que me va a gustar a mi una buena máscara y pestañas te da un acabado final al ojo antes de nada mirad que estos no les he estrenado mirad no les he estrenado que están nuevos son los rice powder que son unos polvos de arroz y son para para fijar el maquillaje eh powder over your face absorbe que si que absorbe el polvo de arroz lo que hace es absorber los grillos la grasa como queráis llamarlo entonces mmm ay este sistema que viene así con puntitos sinceramente ay la la que prepara se me ha abierto la tapa mirad voy a coger esta brochita y me voy a aplicar los polvitos por todos por todo el rostro para sellarle yo no lo suelo hacer pero como tengo un mogollón de brillos lo voy a hacer así y así lo aplico por aquí por la ojera uff uff estoy preparando un cacao que no os podéis hacer a la idea vamos a sellar todo sobre todo la zona T la ojera y el de más de rostro vale y ahora ya vamos a pasar madre mía para cerrarlo uff madre mía he tirado más producto de lo que he gastado ya jajajaja ahora vamos a coger de contorno veréis digo que contorno voy a coger mirad el que viene en la paletita en la color más voy a coger el bronce es que además os lo pone en la paleta bronce aquí mmm madre mía que tono más bonito me voy a aplicar también por aquí arriba por la frente el otro lado con razón yo os digo que esta paleta la gusta muchísimo a rosy del canal secreto rosa a my sister mirad me da la impresión que me falta un poquitito por aquí oh my god a ver lo que me ha pasado mirad que he metido el pincel en la brocha 4 por eso a mi las paletas estas que suelen venir con tantas cosas uuuh que hago pues mmmmm difuminar ay la que me he liao la que me acabo de liar vamos a ver si poniendo la esponjita que está húmeda y ahora voy a volver a aplicar vaya es que mirad pues voy a tener que limpiar la brocha voy a utilizar el canto de la brocha para no volver a preparar ya no me fío de esta brocha voy a coger con la que utiliza los 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 polvos porque voy a aplicar aquí porque para más me la vuelvo a preparar otra vez ya os digo colorete vamos a utilizar el que viene aquí para el colorete voy a coger esta brochita mmmm descargamos bien lo voy a descargar un poquitito en la mano no vaya a ser que me prepare yo aquí el colorete de la Heidi como os digo siempre y lo que voy a hacer porque últimamente me está gustando mucho echarme que el colorete tenga un poquitito de brillo ahora os voy a enseñar lo que voy a hacer vamos nunca he utilizado tantas paletas en un maquillaje como hoy que de cada una he cogido un tono mirad de esta paleta que es una colección que vinieron estas dos de Technic voy a coger este tonito de aquí que trae brillo que es colorete voy a coger este para aplicarme un poquitito de brillo en los pómulos a ver bueno ya vale y ahora voy a coger el iluminador que iluminador vamos a coger pues vamos a cambiar de paletita vamos a coger un iluminador de la paleta y vamos a coger como no el rosita ya sabéis vamos rosita rosita todo eh hay uno en crema queréis que pongamos un poco el de crema y luego lo sellamos con el en polvo pues también mirad me voy a echar un poco de este en crema en el arco de cupido voy a difuminar bien con el dedo y un poquitito aquí así en la nariz y en todo el perfil así voy a aplicar con el dedo un poco así mira y lo vamos difuminando yo los que son en crema me los aplico con el dedo eh un poquitito me pongo unos puntitos aquí unos puntitos de luz y ahora con el dedo voy difuminando y ahora que hago para sellar este producto en cremita lo que hago es coger el tono de alado que es en polvo y pues mirad hago así a mi esta paleta me encanta osea mirad el iluminador yo es que a mi un iluminador rosa y tornasol me pierde vamos yo me pongo un iluminador rosa así en tornasol y estoy como un niño con zapatos nuevos pues igual bueno los labios tengo tres labiales de de tecnic que esto no vamos a coger ya lo imaginaréis este de aquí que es tono nude son mates mmm me tenía que haber echado un poco de aceite labial primero eeeh mirad lo vamos a hacer me voy a echar un poco de aceite labial y luego lo quito porque es que sinceramente a mi un labial mate me reseca el labio de tal manera que se me cae el labial cachos si voy a quitarme un poquitito con la mano el exceso del aceite que me he echado y me voy a aplicar el labial venga que de eso se trata también el vídeo a ver son cremositos pero es que a mi me recuerdo que cuando compré estos no me molaban mucho muy bien bueno bueno mirad el labial queda así es un tono muy bonito es un tono mate un tono así nude tirando a marrón un rosadito es que es un tono raro pero sí que es cierto que os digo que yo ya estoy notando como cuando se está secando ahora y me hace los labios o sea los tengo súper resecos y es que en un rato voy a tener las comisuras ya mirad me acaba de aplicar y ya se está viendo en el medio de las comisuras veréis en el siguiente vídeo que os voy a grabar estoy casi ya sin labial así que nada chicas chicos espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis darme like suscribirse a mi canal que es totalmente gratis dais la campanita para que youtube os pueda notificar mis vídeos y no os perdéis ninguno y nada si me dejáis un mensajete ya sabéis que a mí me encanta leer y os contesto besitos